Bueno, primo, si usted quería ver mujeres aquí, se le van a pelar los ojos. ¿Cómo que a usted le gusta a la mujer? Sí, como rubia, alta, morena, bajita, con algo... ¡Ey! ¡Mira pa'lante, buen animal! ¿Cómo es esa chambre de mujer que va a ir? ¡Ah, pero es guapo! Bueno, tú vas a ser más difícil de lo que pensabas. ¿A quién se lo corre y venir pa' la capital de que enamorase? Pero ese es muy bonito. ¡Qué café muy bueno! Ese café viene de mi finca ya, en Jarabacoa. Laura Matos. Antonio Arturo Franco de la Rosa. Por eso me falta preparar pa' dos plantas. Por una oceño hasta la mía la dejo. Primo, pero... ¡Masiado lento! Conocí a una muchacha... ¡Cuéntame, cuéntame! ...una máquina. Una muchachita muy seria y decente. Si tú no me sacas al primo de aquí, te voy a hacer el negocio del cariño. Bueno, que somos una mujer y que se largue de aquí. Primo, no sea party 4. Estamos cerca del objetivo. ¿Qué objetivo? Esa muestra tan dura que parece que come cemento. El amor, el embulle, la candela. Tú me gusta, yo te gusto. Nos vamos al bollo y nos juntamos en maternidad. Ahí no hay límites. Se la pasa hasta por los sobacos. Y camines como que usted tiene cuarto, ya. Con 20 mil pesos casi que te gastaste en un restaurante romántico. La crema. Y tú apoyando a tu hermano en toda su vagabundería, ¿eh? ¡Pégale el sartén! Mira, el que lo persigue, lo consigue. Además, ¿quién te dijo a ti que esto era fácil? Guaya la yuca y después te comer casado. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira, que me han hablado bien de ti. Tótem mis sueños que ya quiero tenerte. Mmm, qué gustico café. ¡Gracias, ja!